Al Ecuador y al Presidente Guillermo Lajo. ...devención como Estado. Ecuador es el país mega diverso más compacto de... ...cálidas palabras de bienvenida hacia la hermana República del Ecuador que Costa Rica va a recibir, a ser una buena oportunidad para reunirnos aquí en San José y continuar trabajando con... ...que implique reutilizar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante... ...reponderante hacer algún tipo de pronunciamiento. Entonces, tenemos una solidaridad, tenemos principios comunes y alzamos la voz cuando es necesario en los momentos de difíciles. Así que... ...como ADD alzar nuestra voz fuerte. Obviamente, el que Ecuador esté en el Museo de Seguridad va a ayudar. Pero el momento es ahora y nosotros lo vamos a hacer con toda la fortaleza posible. ...que es una intersección entre cooperación global que los acompaña allá en Nueva York. ...no con la básica es como la publicidad... ...de quienes representan a estas Naciones Hermanas, decirles que estamos haciendo el trabajo... ...que la realicemos en Ecuador. ...miren, yo siento que nosotros... ...y trabajar conjuntamente... ...esta declaración que se ha firmado... ...en otra vez, muchos .....